Los accesos conectan el Boulevard Monseñor Romero con la calle que lleva al volcán de San Salvador y viceversa. Las autoridades indicaron que esto permitirá a los conductores reducir el tiempo para trasladarse a zonas como el Boquerón y Ciudad Merliot. Invertimos 641 mil dólares aproximadamente, esa fue la inversión. Se tuvieron que construir diferentes drenajes, es decir, cerca de cinco cajas de drenajes, además de más de 100 metros de tubería. Vamos a estar presentes en la zona con diferentes gestores de tránsito que van a garantizar que las personas vayan familiarizándose de una manera gradual con este nuevo acceso. Para la ministra de Turismo Morena Valdés, los proyectos de conectividad vial aportan a su rubro, pues se facilita la movilidad. Estamos calculando que está conectando a más de 1.500 empresas entre el departamento de San Salvador y La Libertad. ¿Qué significa eso? Que es más del 40% de nuestro inventario turístico. En paralelo a este tipo de proyectos, se trabaja en la construcción de ciclovías en diferentes arterias del país. 100 kilómetros de ciclovías los que estamos construyendo a través de un plan maestro. El periférico Claudia Lars, por ejemplo, se desarrollaron 10 kilómetros de ciclovías. La ampliación de Comalapa, Zacatecoluca, tiene 27 kilómetros de ciclovías. Para Teleprensa Canal 33, Jonathan Vázquez. Gracias.